Hoy al fin estoy esperándote La más hermosa que mis ojos puedan ver Hoy es el día que nos uniremos ante Dios Hoy sellaremos nuestro pacto entre los dos Se acerca mi felicidad Todos me miran pasar Hermosa mujer, yo por siempre la amaré Delante del altar estoy Esperando el momento más deseado Que uniremos nuestras vidas para siempre Te prometo mi amor Que así será Porque mujer como tú No encontraré jamás Delante del altar estoy Contando los segundos que han de llegar Mientras mi corazón fuerte grita tu nombre Quiero verte ya Tu rostro acariciar Y entre miradas profundas Tu belleza a contemplar Delante del altar es hoy Esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino Un momento tan feliz El tenerte hoy aquí Es un sueño para mí Escucho el sonar de una canción Es el aviso que mi amada ya llegó Un grandioso ser Que me enseñó a amar Como yo jamás lo pude imaginar Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a sonreír Hermosa mujer Yo te prometo ser de pie Delante del altar estoy Esperando el momento más deseado Que uniremos nuestras vidas Para siempre Te prometo mi amor Que así será Porque mujer como tú No encontraré jamás Delante del altar es hoy Esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino Un momento tan feliz El tenerte hoy aquí Es un sueño para mí Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Nunca olvidaré la fecha Concedimos sin pensar En tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada Nada comenzó a comenzar Pero nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita La nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti El miedo se fue de mí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti